Los sueños y la pedagogía única que implementaba la profesora Mónica Paso Mape de 24 años se quedaron a medio camino. Se esfumaron en la carretera. La noche del pasado jueves, mientras se movilizaba en una motocicleta de placas E.E.F. 46P por la vía que comunica a los municipios de Aguachica con Gamarra en el Cesar, la docente Mónica Paso Mape, oriunda de Puerto Wilche, Santander, sufrió un accidente de tránsito en la que colisionó con otro vehículo similar de placas T.K.T. 91C conducido por Johan Leonardo Barbosa Pérez, quien resultó herido. Pero desafortunadamente, la profesora no corrió la misma suerte, debido a que tras el fuerte impacto, murió en el lugar de los hechos. Ella iba acompañada de Ricardo Andrés Contreras Saldaña, de 20 años, quien resultó con politraumatismos en todo el cuerpo. Ahora, los deportistas del club Los Huracanes, de entre 5 y 16 años, se deben de estar preguntando por su profesora, a quien la velocidad, por medio del patinaje le dio habilidades para enseñar, pero que también desafortunadamente le quitó la vida en un lamentable accidente.